Buenos días a todos y a todas. Gracias por acercaros hoy aquí a la Enrico Plaza de Baracaldo. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida, secretaria general de los socialistas vascos, Iberia Mendía. Y bienvenida, Teresa, la primera mujer y socialista que va a ser la próxima diputada general de Vizcaya. Teresa La Espada. Y permitidme que salude también especialmente a Iberia Zaval, nuestra candidata al Parlamento Europeo. Se ha puesto ella misma el listón muy alto porque sabéis que ha sido seleccionada como una de las parlamentarias más influyentes en el Parlamento Europeo. Y por eso tenemos que mandarla el próximo 26 de mayo a Europa junto con José Borrell y con todos los compañeros y compañeras de la lista socialista al Parlamento Europeo. Gracias. 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 Montero. Gracias. Bienvenida. 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 Ministra. Onguietorri María Jesús. Gracias por venir hoy a Baracaldo a compartir este rato con nosotros. Para mí es un honor compartir este acto con María Jesús, con Hidoya, con Teresa, tres mujeres, tres referencias del socialismo que cada una desde sus responsabilidades trabajan cada día por impulsar políticas progresistas que mejoren el bienestar y la calidad de vida de todos y de todas. Pero una tristeza sentida, un vacío inesperado, recorre también hoy este acto. Un sobrecogimiento que empezó a crecer en la tarde-noche del miércoles cuando comenzaron a llegar unas tristas noticias. Desde el comienzo supimos que era una cosa grave. Era serio. Pero nos aferramos a la esperanza. Fuera por el merecido cariño y respeto que le profesábamos o fuera porque le habíamos visto salir de casi todo con una fe inquebrantable. Enfrentado a las situaciones y obstáculos más adversos donde muchos otros hubieran abandonado. Nos aferrábamos a la esperanza pero no ha podido ser. El compañero se fue. Alfredo Pérez Rubalcaba se nos ha ido. Y estamos... ¡Aplausos! Aplausos! 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 Y estamos aquí, sin él. En Baracaldo, en la margen izquierda y en la zona minera, lugar donde más pronto germinó el partido que nació hace 140 años en Casa Labra. Y lo hizo porque aquí era dramáticamente necesario. Frente al viejo sufrimiento de los mineros y de los trabajadores de las fábricas, el Partido Socialista opuso el ideal de la igualdad y la lucha por conquistar, poco a poco, derechos y bienestar para quienes nada tenían o solo tenían la fuerza de su trabajo. El nacionalismo que llegó más tarde, conviene no olvidarlo, se permitió ya desde el fundador, que todavía hoy veneran, no solo la ignominia de cerrar los ojos al sufrimiento que estaba a su alrededor, sino incluso el desprecio por una ideología, por el socialismo, a la que consideraban una ideología extraña al buen vasco. Todavía hoy siguen repitiendo el soniquete de los partidos de Madrid, dicen ellos. Como si solo fueran buenos vascos los que le votan a ellos. Pero ¿cómo alguien puede defender un país sin defender como propios a los que habitan en él piensen de un modo o piensen de otro? Y el caso es, porque el caso es que desde entonces, desde esos primeros comienzos, el socialismo no ha dejado de aportar sus mejores frutos a esta tierra, a Euskadi. Y Alfredo Pérez Rubalcaba debe ser reconocido en Euskadi como un socialista que nuevamente no cerró los ojos al sufrimiento. Compartió desolación, tragó amarguras, puso todo su empeño, se enfrentó a todos los obstáculos y contribuyó de manera decisiva a librar a toda la sociedad vasca del terror de ETA. Este país está en deuda con muchos, entre ellos desde luego con Alfredo. Y esa deuda no se salda con unas meras palabras de trámite que oculten este debido reconocimiento. Alfredo, nosotros reconocemos y reconoceremos tu labor. Nosotros te seguiremos guardando y lo decimos alto y claro en nuestra memoria como uno de los nuestros, como un socialista vasco más. De los mejores. Gracias. Cuando me dicen, vas a hacer tus memorias, digo no, por una razón, porque lo que puedo contar no le interesa a nadie y lo que le interesa a la gente no lo voy a contar, por lo tanto no las voy a hacer. Yo tenía un amigo, sabéis que a mí en la derecha me dio palos y palos y palos. En fin, yo era el Maquiavelo, os acordáis, tal, tal. Horrible, ¿no? Bueno, digo, con el 11M, acordaros, ¿no? Y tengo un amigo que un día me dijo, Alfredo, da igual, no lo vas a poder cambiar. Y además, oye, si piensan de ti que eres malo, pues casi mejor, ¿no? Porque lo peor es que piensen que eres bueno y tonto, ¿no? Pues mejor que piensen que eres malo y listo. Gracias, Pachi. Gracias, Rodolfo. Y gracias, Jesús. Mírame, Jesús. Gracias, Jesús. Es verdad que en el final de ETA ha participado mucha gente y que el mérito es de mucha gente también nuestro, también de los socialistas, que hemos puesto en la lucha contra el terrorismo el mejor compromiso ético, el mejor compromiso con la democracia, el mejor compromiso con la libertad, el mejor compromiso con Euskadi y el mejor compromiso con España. Ahora, eso es lo que hemos hecho. Y sabéis, eso está ya para siempre en nuestra historia. Es que recasco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Alfredo. Es que recasco, Alfredo. Bien, como os decía antes, esta tierra en la que estamos, Baracaldo, la margen izquierda, la zona minera, respira socialismo. Y hemos tenido ocasión de volver a comprobarlo en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Yo me presento alcalde de Baracaldo porque eso que se respira, alimentado por las viejas pucheras hace muchos, muchos años, sigue manteniendo la lumbre encendida. Durante los últimos cuatro años hemos tenido una alcaldesa nacionalista aquí en Baracaldo. Y ha llegado la hora de recuperar Baracaldo para la izquierda. Ha llegado la hora de pasar página al parón que esta ciudad ha sufrido en los últimos años. La última crisis, como sabéis, supuso un duro ajuste en las capacidades que todas las administraciones tenían para intervenir. Desde luego también en los ayuntamientos. Pero ya hemos pasado ese tiempo. Hemos recuperado la senda de crecimiento y, sin embargo, esta ciudad no ha notado ese cambio. No hay proyecto, no hay ambición de ciudad, no se mira ni a los nuevos retos de este siglo XXI ni a las necesidades cotidianas de sus vecinos y vecinas. Solo inercia y parches. Baracaldo parece que no está en la agenda vasca esa, que parece que mira a Euskadi con orejeras, solo pendiente de los favoritos. Ha llegado la hora de cambiar eso. Mirad, por ejemplo, justo en el momento en el que más importantes son las áreas metropolitanas, porque la tendencia mundial es cada vez más a una mayor concentración de las poblaciones en las áreas urbanas, justo en ese momento se ha dejado de oír hablar del Gran Bilbao como comarca. Era mucho más habitual oírlo en los años 70 o en los años 80, hace 40 o 50 años, que hoy. Y el problema no es que no se nombre, el problema es que no hay proyecto. Seguimos ahí abajo con una ría sin puentes. Como una herida que se para en lugar de como una vía que articula y construye una metrópolis a la altura de los retos del siglo XXI. Un siglo que acabará siendo el siglo de las grandes metrópolis y de estructuras supraestatales, no de regiones ni de naciones encerradas en sí mismas. Y con una visión tan obtusa, tan antigua, lo que acaba ocurriendo es que las poblaciones se consideran de forma secundaria. Y en el caso de Baracaldo es especialmente sangrante porque Baracaldo es, por volumen de población, la segunda ciudad de Vizcaya y la cuarta ciudad de Euskadi. Y asumido ese marco mental, la gestión de la inercia es lo único que queda hasta que nos paremos. Esta ciudad ha cambiado mucho, muchísimo, desde las bollantes décadas de actividad industrial, después de la posguerra europea. Pero todos los proyectos de regeneración urbana de la ciudad, de ocupación de nuevos espacios o de aprovechamiento de nuevos espacios, de remodelación de barrios, todos los proyectos se han llevado adelante con alcaldías lideradas por alcaldes socialistas. En estos cuatro años lo único que hemos tenido han sido parches y gestión de la inercia. Y como suele ocurrir, la inercia lleva al desgaste. Y los baracaldeses y baracaldesas merecemos mucho más. Por eso me presento, por el Partido Socialista, a recuperar la alcaldía de Baracaldo. Porque nos merecemos una ciudad limpia y cuidada. No podemos tener las calles hechas unos torros. Es preciso reforzar los servicios de limpieza y de mantenimiento del mobiliario urbano de la ciudad. Es preciso también que esas calles estén más y mejor iluminadas. No podemos sufrir apagones cada dos por tres. Hoy tenemos suerte, este día hay sol, no se nos va a pagar nada. La otra noche, cuando estábamos haciendo la primera pegada de carteles, nosotros mismos sufrimos el efecto de los apagones. Nos merecemos también los baracaldeses y baracaldesas una ciudad más conectada. Una ciudad en la que el autobús urbano, por cierto, el cabús, un proyecto también impulsado por un alcalde socialista frente a las reticencias de todos los demás. Nos merecemos, decía, un servicio de autobús urbano que conecte todos los barrios. Videgorris conectados entre sí, no trozos de videgorris recorriendo la ciudad. Y nos merecemos también un baracaldo que mire al futuro, que mire a la digitalización y a la conexión en red. Que no es un reto de futuro, sino ya presente en este siglo XXI. Nos merecemos también una ciudad más verde y sostenible, que haga una apuesta decidida por el enorme entorno natural, gran desconocido, que tiene baracaldo, adecuándolo al uso y disfrute de la ciudadanía y también, ¿por qué no?, a la atracción de visitantes. Y también una apuesta por un consumo energético sostenible y el uso de energías renovables. En la gestión urbana de la ciudad es ya urgente considerar qué ciudad vamos a dejar a las generaciones futuras. Nos merecemos también una ciudad más humana y social, que ponga rostro a las necesidades de todos y de todas. Y que enfrente, sobre todo, los cambios sociales de este siglo XXI. No podemos seguir teniendo unos servicios que piensan en el siglo XX, sino enfocados al siglo XXI y a las nuevas tendencias de cambio de la sociedad en la que problemas o cuestiones como el envejecimiento y la soledad, más la soledad que el envejecimiento, o cuestiones como la integración, deben ser prioritarias en la gestión de la ciudad. Nos merecemos también una ciudad que ofrezca más oportunidades para que todos y todas quieran y puedan vivir aquí y no tengan que marcharse a otros sitios porque no encuentran las condiciones ni para independizarse ni para desarrollar su actividad. Y, por supuesto, necesitamos también, nos merecemos, una ciudad más segura. No podemos seguir mirando a otro lado cuando se incrementan los delitos más graves. Esta misma semana que acabamos hoy han vuelto a producirse agresiones sexuales, robos, trifulcas. Hay que tomar medidas concretas porque no podemos seguir tolerando que Baracaldo protagonice las páginas de sucesos de los periódicos. Como alcalde apostaré por un modelo de policía local más descentralizado, más cercano y más presente en las calles, cosa que haremos realidad con la apertura de oficinas de seguridad ciudadana en los barrios, no con un servicio centralizado. Y, por supuesto, es necesaria también una actitud exigente con el resto de instituciones. En primer lugar, con diputación, pero también con gobierno vasco y también con el gobierno de España. Esta ciudad y toda la comarca han aportado muchísimo durante muchas décadas a la riqueza y al bienestar de Vizcaya y de Euskadi. Vizcaya y Euskadi no serían hoy lo que son sin todo ese aporte decisivo que se produjo en las décadas del siglo pasado y que no se ha visto recompensado de la misma manera. Seguir adelante es seguir adelante con justicia y con igualdad de oportunidades para todos y para todas. Voy acabando. Compañeros y compañeras, nos quedan exactamente dos semanas. Dos semanas para que llegue ese 26 de mayo en el que se producirán las elecciones municipales, las elecciones forales y también las elecciones al Parlamento Europeo. Dos semanas para recuperar Baracaldo para la izquierda. Dos semanas para seguir adelante, para seguir construyendo políticas de igualdad, políticas que no dejen a nadie atrás, para seguir construyendo también, como hicimos el 28A, también desde Baracaldo, un dique contra los intolerantes y contra todos aquellos que pretenden arrebatarnos derechos en lugar de ampliarlos. Eso será el próximo 28 de abril y todos tenemos que estar en la urna. Alfredo, y vuelvo a él, nos ha dejado, pero su fuerza sigue con nosotros. Hoy le hacemos este homenaje aquí en Baracaldo, pero el mayor homenaje que le vamos a hacer el próximo 26 de abril es recuperar ese ayuntamiento para el Partido Socialista. Y Alfredo, esa victoria será tu victoria en una Euskadi en paz. Que así sea, el 26 de mayo, todos a las urnas. ¡A por ello! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se ha olvidado de mí. La verdad es que cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho retomar la campaña con la ausencia de este gran socialista vasco como es Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero su figura ya es y va a ser eterna en la política española. Y me hace echar la vista atrás. No podemos evitar, cuando hablamos de Alfredo, echar la vista atrás y saber todo lo que hemos conseguido y hacer quizás una memoria de dos minutos de lo que nosotros y a nosotras ha supuesto toda la ayuda de lo que supuso Alfredo. Sobre todo en la ayuda de este partido centenario en los duros años de plomo y de amonal, que lo hemos pasado muy duro y muy difícil aquí. Y me acuerdo de cuando los partidos democráticos suspendíamos las campañas electorales en este país de ciudadanos, porque de ciudadanos decentes, porque caían de las manos asesinados por el terror indecente de ETA. Y me acuerdo y me viene en la memoria las últimas elecciones generales del 2008, cuando los pistoleros del terror, con toda la vileza del mundo, nos arrebataron asesinado a Isaías Carrasco en Mondragón. Y Rubalcaba, con esa inquebrantable firmeza democrática que le caracterizaba, que nunca estuvo a la venta, se lo dejó muy claro al mundo de ETA. Y le dijo entonces, también a la izquierda a Berchale, que aplaudían a los terroristas. O votos o bombas. O votos o bombas. Lo dijo bien claro. Y gracias a esa estrategia de firmeza, también a la movilización ciudadana y al Estado de Derecho, hoy ganamos la libertad para este país. Hoy podemos hacer elecciones democráticas libres. No lo hubiéramos conseguido sin ti, Alfredo. Ni sin otros referentes de socialismo, que también los quiero mencionar, como Jesús Eguiguren, como decían en el vídeo. Ni, por supuesto, sin José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. O como aquí, con un gobierno socialista, Pachi. O con un consejero de interior, Rodolfo. No lo hubiéramos conseguido sin todos vosotros. Sin un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en Euskadi, conseguimos la paz en Euskadi. Y hoy podemos ir a cualquier rincón de Euskadi, podemos entrar en cualquier barrio, en cualquier municipio, en cualquier pueblo, a entregar nuestras rosas y nuestros folletos en plena libertad. Y eso se lo debemos también a Alfredo Pérez Rubalcaba. A mí me gustó muchísimo verte, Morales, entrar en Guipúzcoa, en la parte vieja de Donostiarra, con Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales, y penetrar en un lugar donde era tan inexpugnable para los socialistas guipúzcoanos. Y hacerlo con tanta normalidad, ir a tomar unos potes, a potear por la parte vieja de Donostiarra, porque a los socialistas se nos estaba vedado entrar en aquellos lugares. Y que lo hicierais con el presidente de gobierno y le llevarais allí es una de las imágenes más bonitas de libertad que hemos podido conquistar los socialistas. Rubalcaba siempre estuvo al lado de las víctimas. Solía señalar que el terrorismo había terminado, pero no para las víctimas, porque cada día recordaban la ausencia de su ser querido, cada mañana, cada tarde y cada noche. Y reclamó siempre la necesidad de construir el relato de la verdad, de lo que pasó. Por eso ganó la democracia y perdió ETA sin ningún precio político. Así que no hay ninguna excusa, señores de Bildu, no hay ninguna excusa. Y a seguir transitando por este camino que les llevará donde los demás hemos estado siempre en la democracia. Y si me permitís, yo voy a dedicar una poesía de Felipe Juaristi a Alfredo y a la convivencia de este país. Intentaré hacerla decentemente. Su título es Choría arena berría. Los pájaros tienen su patria. Ligera como una pluma. Vital como el aire. Ancha y extensa. Como un corazón generoso. Allí encuentran refugio todos los pájaros. Los tristes y los alegres. Los asustados y los intrépidos. Los grandes y los pequeños. Los vistosos y los feos. No hay banderas en esa patria, pero todos los colores se unen en el cielo. El negro del cuervo, el blanco de la paloma, el verde del jilguero, el rojo del petirrojo, como no. No hay muros en esa patria. Ni jaulas, ni manicomios, ni cuarteles. No hay armas en esa patria. Ni escopetas, ni fusiles, ni pistolas. Todas las noches sueño que estoy allí. Va por ti Alfredo, que la tierra te sea leve. Bueno, gracias ministra, porque el mejor homenaje es seguir en campaña y seguir haciéndolo con libertad y con alegría. Y ofrecerle esta alegría a Alfredo, que creo que se lo merece. Gracias ministra, porque viniste el día 25N a presentarme como candidata a diputada general. Y hoy vuelves a estar aquí y a mí me encanta recibirte y tenerte aquí. Así que me alegro muchísimo de estar aquí hoy en Baracaldo. En la margen izquierda, como decía Alfredo, en la cuna del socialismo vizcaíno. Ese que cumplimos también 140 años en el socialismo español. Y aquí al lado, en Avanto y Ciervana, hace 129 años, un 4 de mayo, donde una bandera roja socialista en los montes mineros reclamando 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación. Y ahí hemos estado los socialistas siempre. Aquí en el siglo XXI, ahora, en la Diputación de Vizcaya, los socialistas hemos puesto la agenda social en el centro de las políticas de la Diputación. Y lo hemos hecho porque hemos estado en el Gobierno de la Diputación. Acciones que nos han permitido arrancar del paro de forma directa a 6.000 personas. Pero es que hemos bajado 20.000 personas de las tasas de desempleo. Y eso es un orgullo que solo los socialistas nos lo podemos reclamar. Porque hemos tenido por primera vez en Diputación de Vizcaya una diputada socialista y diputada de empleo. Pusimos los socialistas en la agenda de Gobierno en el 2015, cuando pactamos, verdad y doya, que había una diputada de empleo y diputada de empleo ha habido. Y yo he conseguido que bajemos esas tasas de desempleo que tanta indignidad nos producen. Tenemos solera, porque no nos olvidamos de dónde venimos. De las penurias que sufrieron los obreros en las fábricas, en las minas y también las esposas en los hogares y haciendo los trabajos que nadie quería. Las peor pagadas. La doble cara de la misma moneda. La dignidad obrera y de izquierdas, compañeros y compañeras. Tenemos la doble cara de la moneda. Somos izquierda obrera, pero tenemos también la dignidad de las izquierdas. Pero ya entonces las mujeres luchábamos, y a veces no muy reconocidas. Y luchábamos por la igualdad y por hacernos un hueco y por hacernos valer. Muchas en sus casas, sacando adelante en solitario a sus familias, porque sus hombres estaban trabajando demasiadas horas en los hogares. Pero también otras, haciendo el trabajo más duro de las minas. El que no quería nada, nadie. Lavar el mineral. Y eso hay que reconocer solo a todas esas mujeres que lucharon en las minas, aquí al ladito, y que muchas veces nos olvidamos de ellas. Mucha gente no sabe que ahí comenzamos a romper los techos de cristal. Que entonces eran de hierro forjado, seguramente. Y a sacudirnos esos suelos pegajosos. Y ahí comenzó el viaje de la igualdad real. Porque la lucha feminista, que no va contra nadie, es una lucha de hombres y mujeres, simplemente contra el patriarcado y contra lo que nos machaca. Somos hombres y mujeres que luchamos en igualdad, empezó en aquellos años. La igualdad entre hombres y mujeres es mi prioridad. Lo he hecho durante estos cuatro años en diputación. Y sigo pensando que sigue siendo una emergencia vital que ese 50% de la población que somos las mujeres alcancemos las cotas de igualdad que nos corresponden. Y superar la brecha salarial, reclamar los empleos dignos y trabajar por el mismo salario. En el empleo hay mucho trabajo que realizar. Por eso queremos, por eso quiero, por eso queremos entrar en el Palacio Foral. Porque creo que tenemos que darle la vuelta a esa tortilla de la hegemonía nacionalista que tanto daño nos está produciendo. Quiero que le demos la vuelta a la tortilla. Y quiero ser la primera diputada general socialista y mujer de la diputación. La diputación tiene 374 años de historia y no ha habido ni una mujer. Yo no creo que una sociedad vizcaina decente pueda permitirse que el 50% de la población no esté representada en la dirección de una diputación. ¿Verdad que no? Pues yo quiero que votéis socialismo y quiero, porque además somos los únicos que tenemos posibilidad segura y real de llegar al Palacio de Diputación y hacerlo con sensatez, con tranquilidad, sin dificultades y gobernar desde la izquierda. Así que quiero hacerlo, pero quiero hacerlo con todos los compañeros que tenemos en esta gran margen izquierda. Quiero hacerlo con Juan Andrades, que está allí como candidato a Santurce. Venga, Juan, ponte de pie que te vean. Con David Salso, que no le veo, no he venido. Con David Salso, para Sestao. Con Maitana en Ciervana. Y también quiero hacerlo, sí, Alfredo, te he cogido los deberes. No te preocupes, trabajaremos juntos cuando yo esté en diputación. Con Baracaldo, claro que sí. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, con nuestro alcalde, Miquel Torres, que está aquí, ponte de pie Miquel, hombre, venga. Porque esta margen se lo merece. Merece recuperar el orgullo socialista. Merece recuperar esa izquierda que gobierna y que sabemos gobernar bien. Porque nos lo merecemos. Porque la ciudadanía se lo merece. Y yo espero que esta vez hagamos historia. Os dejo con la secretaria general y doy a mediar. Muy buenos días, Egunon, Gusti, hoy. La verdad es que hoy retomamos la campaña, sí, pero realmente era necesario que este primer acto de campaña, tras el fallecimiento de nuestro compañero Alfredo, fuera un sincero homenaje a él, a su figura, a lo que ha significado para los socialistas vascos. Y realmente, ayer que tuve ocasión de ver el rendido homenaje que se le daba en Madrid, en la Capilla Ardiente, era emocionante ver el partido que somos, pero era muy emocionante ver también el cariño de la ciudadanía que por allí desfilaba delante de Alfredo. Era lo más valioso que yo pude ver ayer realmente. Además del testimonio de la clase política, de todo el Partido Socialista Obrero Español, era el testimonio de la gente, de la gente sencilla que pasaba por allí y le ofrecía su cariño y respeto a Alfredo. Pero nosotros somos un partido de futuro. Y nosotros somos orgullosos, estamos orgullosos del pasado que tenemos, de todo lo que albergamos en nosotros como partido, pero siempre miramos adelante, porque los retos están delante y la victoria está para el 26 de mayo. Así que, a pesar de la emoción que nos embarga a todos nosotros, a pesar de las imágenes, este acto yo, en realidad, no quiero que sea un acto de nostalgia, ni mucho menos. Es un acto sobre el que queremos construir el futuro, los socialistas vascos, con líderes de altura, como habéis podido observar en Alfredo y en Teresa, en Juan, en Alfonso, en los candidatos y candidatas que nos acompañan hoy aquí y otros muchos que están en sus municipios haciendo campaña. Son líderes, como os decía, de altura, con capacidad de gestión, que es muy importante también, con vocación de hacer un país mejor, con ambición, como decía Alfredo, un baracaldo y una vizcaya mejores, porque nos lo merecemos, y una Europa mejor, Eider, porque está en juego nuestro futuro, el de todos en Europa. Así que este no es un acto de nostalgia, pero sí es un acto, es verdad, en el que sentimos una profunda tristeza, pero tan profunda como profundo es el orgullo de haber compartido militancia con Alfredo Pérez Rubalcaba, el partido donde sembramos principios, sembramos valores, el que siembra justicia social, libertad, solidaridad y progreso. Y es el partido en el que también nos vamos pasando el testigo. Muchos de los que estamos aquí somos de una generación que vivimos nuestra niñez a la sombra de la dictadura y que llegamos a la edad adulta en la reconstrucción de la democracia y en la incorporación del proyecto europeo. Y esa recuperación de derechos y libertades que lideró el Partido Socialista por la que nos fuimos integrando en esta familia que hizo recuperar la ilusión y que dio la vuelta al país. No fue casualidad. El Partido Socialista lideró la mayor transformación que ha sufrido España, la más rápida y la más cohesionada. Pero, aun habiendo hecho eso, nos siguió quedando una rémora, la rémora del terrorismo de ETA. Y no fue casualidad tampoco que el Partido Socialista fuera al final en España y en Euskadi quien lideraran el final de ETA. No es casualidad que el terrorismo, como han mencionado anteriormente, acabara con un presidente socialista como José Luis Rodríguez Zapatero, con un ministro como Alfredo Pérez Rubalcaba, con un lendacari como Pachi López y con la mano de Jesús Eguiguren. No ha habido ninguna casualidad en que todo lo importante que ha cambiado la vida de este país lleve la mano y la determinación del Partido Socialista. Y nada de lo que pueda cambiar la vida de la gente en el futuro puede pasar sin que esté de por medio el liderazgo del Partido Socialista. Ni en Baracaldo, ni en Vizcaya, ni en Europa. ¿Y sabemos por qué? Lo sabemos bien. Aunque otros hayan querido pasar página muy rápido, aunque unos se hayan empeñado en borrar rápido todo lo que ha ocurrido en este país y otros se hayan empeñado en emponzoñarlo. No sé vosotros, pero yo la verdad es que en esta campaña he tenido una extraña sensación. Porque los socialistas, la campaña pasada y esta campaña la estamos afrontando con muchísima ilusión, con el futuro en nuestras cabezas, con un montón de ideas y de proyectos para llevar adelante, para continuar mejorando la vida de la gente. Y, sin embargo, hemos visto que otros nosotros hemos visto que otros han utilizado, sin embargo, el dolor, ¿no? Han vuelto atrás en el tiempo. Han recuperado de repente en la campaña la existencia de ETA. Una ETA que, afortunadamente, en el año 2011 dejó de existir. Y, sin embargo, ellos en campaña comenzaron a utilizar el dolor de las víctimas. Se volvió a mentir, se volvió a insultar la dignidad socialista, la dignidad de los militantes de este partido, de los concejales y concejalas socialistas, que sois nuestra infantería democrática, como nos gusta decir. Se mancilló la resistencia de los concejales y de los alcaldes, de todos aquellos que jamás abandonasteis a vuestros vecinos. Porque nosotros siempre estuvimos presentes en todos los municipios, aunque nos costara la vida, pero siempre hubo una candidatura socialista a la que votar. Siempre estuvimos al pie del cañón. Y, frente a todas esas mentiras que irrumpieron en la campaña electoral, la sorpresiva muerte de Alfredo y el recordar los años recientes del pasado de España, sin pretenderlo Alfredo, sin hablar siquiera, a veces también era su estilo, nos ha devuelto a la realidad, a la realidad de que ganamos a un terrorismo profundamente injusto. Y lo hicimos, además, sin vendernos a nada ni a nadie. Lo hicimos a pesar de todos y ganamos la libertad para todos. Por eso hoy estamos aquí, libremente, en la calle, haciendo campaña. Supo hacerlo, Alfredo. Y lo dijo muy claro, con un mensaje muy claro que también Teresa lo ha manifestado. O bombas o votos. Y llegará el día también en que aquellos que soportaban el terrorismo de ETA, lo apoyaban, reconocerán que, gracias al liderazgo socialista y a la labor de hombres como Alfredo Pérez Rubalcaba, ellos también recuperaron su propia libertad y se liberaron del yugo de la banda terrorista para poder hacer política. Tuvimos la suerte, y se han visto antes las imágenes, de poder contar con Alfredo en el último congreso del Partido Socialista aquí en Euskadi. Y él mismo nos contaba en aquella conversación que tuvimos tan agradable con Pachi y con Jesús Eguiguren, que cuando alguien tenía en la mano la posibilidad de tomar decisiones trascendentales tomó la gran y mejor decisión para todos y para el futuro de España y, sobre todo, para el futuro de Euskadi, seguir arriesgando por el final de ETA, aunque eso pudiera suponer costes electorales, aunque lo que se hiciera fuese incomprendido y fuese utilizado, porque la oposición lo utilizó entonces y se nos acusaba de traicionar a las víctimas, porque los socialistas no sabemos, no podemos entender nunca lo que se ha hecho en esta última campaña y se hizo también en aquellas otras campañas, que fue utilizar el dolor de las víctimas, el dolor de toda una sociedad para captar votos. No lo hicimos nunca cuando ETA existía y nos mataba. Y no lo haremos, tampoco, casi ocho años después de conseguir de que dejara de matar. Pero nadie nos va a robar jamás el inmenso orgullo de haber acabado con ETA, el inmenso orgullo de haber conseguido la libertad, el inmerso orgullo por los grandes líderes que tomaban decisiones arriesgadas y por los grandísimos concejales y concejalas que hemos tenido en esta tierra que arriesgaban su vida cada día haciendo política para mejorar la vida de la gente. Y eso no nos lo va a robar nadie, ni en campaña ni fuera de campaña. Y hoy que tenemos que recuperar el pulso de esta campaña que terminará el próximo 26 de mayo, yo quiero volver a reivindicar a los alcaldes y a los concejales. Aquellos que supieron resistir, pero que al tiempo que resistían también eran capaces de rehabilitar barrios, de atender a las mujeres, de crear empleo, de poner autobuses, es decir, que seguían construyendo al tiempo que eran capaces de resistir la amenaza terrorista. Construían democracia y libertad. Y no debería de haber ocurrido, la verdad, no deberían de haber sido héroes, pero ocurrió. Y nosotros, los socialistas, una vez más estuvimos allí donde teníamos que estar siempre. Gurea da, garaipena, gurea, azkatasunaren lor pena, eta ezin izango digute hori kendu. Socialistak etarekin amaitseko egin genuena, elkar bizitza, defendatzeko eman genuena, Alfredori, eta beste askori ere, zor diegu sacrifizio hori. Eta gaur, libre garen egun honetan, gogoratu nahi ditut urtetan zehar eutzi zuten erresistenteak, gogoratu nahi ditut zinegotzi sozialista guztiei. Terrorismoari aurre egin zioten, bai, baina honekin batera, erriaren alde lan egin zuten, hausotarren arazoe erantzun, servitzu publikoak sustatu, eskubideak bermatu. Demokrazia eraiki, zuek posible egin zenuten, socialista egin genuen posible, eta arro, sentitu gaitezke, gure lanagatik. Milla esker. Porque esa es la esencia del socialismo, lo que nos hace militar en este partido y defender y defender las ideas que defendemos cada día. 140 años en esta tierra defendiendo los derechos de los trabajadores, defendiendo a los más humildes y defendiendo las libertades. Para eso hemos dejado lo mejor de nuestras vidas en esa tarea. y ahora tenemos que seguir con esa misma tarea. Así que, hacia adelante, siempre, como dice nuestro lema de campaña, sabiendo de dónde venimos, por supuesto, y sabiendo por qué hemos llegado hasta aquí. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, sin quererlo, nos acaba de dar una lección más, la del profesor, la del líder, la del gran servidor público del Estado, la del constructor de la paz en Euskadi, la lección de quien se va como vivió, sin gritar y con la cabeza alta, sin insultar y con los deberes hechos, con una hoja de servicios extensa, pero que en Euskadi tenemos que resumir en algo tan simple como que estamos aquí, en la calle, libres, sin miedo. Gracias, Alfredo, gracias para siempre, por el mejor final que pudiste poner al terror, por el mejor principio que podemos poner para construir la convivencia. Ahora, nuestro deber es volver a la calle, hablar con todos los vecinos y vecinas, volvemos a hacer el mejor homenaje a la democracia que es hacer campaña electoral en libertad, aquello por lo que hemos peleado tantos años, aquello que nos hemos ganado los socialistas vascos y por lo que Alfredo se dejó la piel. Así que, compañeros y compañeras, volvamos a cada rincón de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, hasta el último rincón de Euskadi. Volvamos a pedir la confianza en el partido que más tiempo lleva en esta tierra trabajando por sus gentes, el que ha conseguido que hoy seamos libres. Volvamos a pedir esa confianza para esos ayuntamientos de los que nos quisieron echar, porque nos quisieron echar de todas las instituciones, hay que recordarlo. Y también volvamos a conquistar la confianza de la gente para el futuro de esa Europa que no es lejana, que es muy cercana, que cada día se toman decisiones que afectan a todos nosotros y que los socialistas somos los únicos que podemos garantizar estar presentes en todos los gobiernos, desde el último ayuntamiento como este hasta las instituciones más altas como las instituciones europeas. Vamos a recordar a cada vecino y vecina que el voto seguro, el voto útil de verdad, es el voto socialista en las tres urnas, en la urna del ayuntamiento, en la urna de las juntas generales para la diputación y en la urna para el Parlamento Europeo. Así que, os dejo con una representante de nuestro gobierno socialista, María Jesús. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo lo primero que quiero deciros, tanto a Alfredo como a Hidoya y a Teresa, es muchas gracias por haberme invitado en el día de hoy a este acto. De verdad que no se me ocurre un mejor lugar en donde al menos en esta primera intervención hacer dos agradecimientos sentidos. El primero, importante, quiero darte las gracias y doy a dársela a todo el partido en Euskadi porque gran parte de la victoria socialista del pasado 28 de abril se lo debemos a esta tierra. Los ciudadanos os lo agradecen. Los derechos de la gente os lo agradecen. Gracias. Y es relativamente fácil y lo decíamos antes cuando estamos esperando a entrar en este acto, es relativamente fácil. Aquí, concretamente en Baracaldo, lo que necesitamos, Alfredo, es fidelizar el voto que tan claramente el pasado día 28 se depositó en la confianza del Partido Socialista convencidos, los ciudadanos, de que era la mejor respuesta a los retos que tenemos por delante. Por eso, tenemos que seguir desde hoy hasta el último día de campaña convenciendo para que las personas que ya hicieron ese acto de confianza vuelvan a hacerlo con motivo de las próximas elecciones. y el segundo y quizá el más importante en una jornada como hoy. Yo creo que si se le hubiera preguntado a Alfredo Pérez Rubalcaba a propósito de donde le hacía más ilusión que se celebrara un homenaje al día siguiente de su fallecimiento, homenaje que todos los compañeros del partido de toda España estoy convencida de que en el día de hoy están dedicando los actos de campaña a la memoria de Alfredo pero estoy convencida de que él hubiera querido que su acto de homenaje a pesar de su pudor para recordar su memoria para actualizar sus valores hubiera sido aquí en el País Vasco una tierra que amaba que respetaba y que defendió. Por eso qué suerte qué suerte el poder hacerlo y el poder compartirlo con todos los socialistas vascos. Todos hemos hecho en la mañana de hoy una semblanza de aquello que más caracterizó la vida de un socialista ejemplar como fue Alfredo aquello que más contribuyó probablemente a la construcción colectiva o aquello que personalmente más nos unió en un momento determinado y que en el día de ayer y en el día de hoy cada uno de nosotros recordamos. Yo creo que en definitiva lo que queremos transmitir lo que queremos trasladar es que Alfredo Pérez Rubalcaba representaba los valores del socialismo representaba los principios del socialismo principios de la justicia social los principios que tienen que ver con la solidaridad con la capacidad de defensa de los vulnerables con la capacidad de creer en que la mujer tiene todo que aportar a ese proyecto colectivo con la capacidad de creer en el fondo en que el ser humano tiene en el fondo de su pensamiento en el fondo de su corazón un alma que le permite avanzar que le permite acordar que le permite seguir adelante que le permite ser generoso en definitiva que es quizá lo que caracteriza a la gente que nos dedicamos a la política que nos dedicamos de bien que sabemos que el esfuerzo el servicio público la tarea colectiva es lo que mejor puede llenar la vida de una persona que está comprometida con una sigla pero sobre todo está comprometida con las personas de su tiempo y veréis decía Billy Brand que también es un referente del socialismo de la socialdemocracia decía que los socialismos democráticos tenían que dar respuesta a los problemas y que se caracterizarían en el futuro por ser las ideologías que mejor respondían a las necesidades y a las pulsiones de la gente y efectivamente este acto que nos trae hoy aquí esta memoria que nos inspira Alfredo Pérez Rubalcaba y esta ilusión que hemos percibido tanto en Alfredo como en Teresa yo creo que es la tarea colectiva a la que este partido desde hace 140 años está llamada a repensar a volver a diseñar a volver a conectar permanentemente con el sufrimiento con la esperanza con la ilusión de la gente con la capacidad de volver a inventarse de volver a crearse porque las respuestas de hoy nada tienen que ver con la de hace apenas 20 años porque los retos de mañana no tienen nada que ver con los problemas que hoy nos acucian y quizás la ventaja el acierto que puede tener un partido como el nuestro es ser justamente un partido del pueblo formado por gente del pueblo que sabemos cómo se vive entre la gente humilde entre la gente de clase media cuáles son las preocupaciones el empleo del niño la pensión del abuelo la capacidad de que el que pueda estudiar pueda desarrollarlo y hacerlo que todos podamos llegar a fin de mes que tengamos un trabajo digno que no sigamos haciendo de la competitividad de este país la devaluación salarial sino todo lo contrario que aprovechemos los retos que tiene en este momento Europa que tiene el mundo para que desde aquí desde España seamos capaces de aportar la construcción de una nueva economía un nuevo modelo productivo que tenga a las personas en el corazón y en el centro una economía que no se dedica que no se preocupa de la gente o un país una sociedad que pone en el último lugar las necesidades de los ciudadanos no es un país del que nos sintamos orgullosos no es un país que merezca ser vivido es un país que tenemos que construir entre todos para que nuestros hijos para que nuestras hijas puedan tener mejores oportunidades y eso es lo que representa Alfredo y eso es lo que representa el socialismo vasco eso es lo que representa lo mejor de nuestra tradición en España como es el socialismo vasco hombres y mujeres que han dedicado su vida y lo decía Hidoya su desvelo el sufrimiento el sacrificio incluso a pesar de su familia el paso adelante valiente comprometido siempre pensando en el interés general por encima de tus propias preferencias ese es el compromiso que este partido socialista de Euskadi le ha aportado al socialismo español y de la mano al socialismo europeo y creo que esa bondad que esa esencia que hoy vivimos aquí los que participamos de este acto tenemos que hacer la realidad entre todos los ciudadanos de país por la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba pero sobre todo porque la gente de ahí fuera porque ciudadanos y ciudadanas esperan con ilusión una respuesta del partido socialista como siempre que permita mejorar su calidad de vida y que permita seguir dando pasos en firme y pasos adelante y esa es la grandeza que tiene este acto y la grandeza que tiene recordar la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba no vale solamente con llorar las pérdidas claro que estamos tristes y claro que tenemos esa sensación de nostalgia que comentaba Hidoya pero que realidad y que verdad es que solo podremos rendir el homenaje el tributo el reconocimiento la admiración que profesamos a un gran hombre que a pesar de no estar físicamente entre nosotros siempre estará vivo en la memoria del partido socialista Alfredo Pérez Rubalcaba seguiremos tu estela y te acompañaremos siempre siempre y curiosamente compañeras y compañeros curiosamente ayer frente a esa capilla ardiente que se abrió en el congreso de los diputados tanta gente de forma espontánea claro prácticamente gente residente en los alrededores de Madrid que fueron a rendirle un homenaje sencillo sentido simplemente estar guardando una cola para pasar por encima por perdón por alrededor por delante del féretro y decir aquí estamos aquí seguimos continuaremos tu tarea que era probablemente el pensamiento más repetido en el día de ayer solo desde esa espontaneidad se puede poner en valor algunas de las cuestiones que Alfredo defendió con interés y que en estos días básicamente entre la oposición de este país se denosta o se desprecia una palabra que siempre escuchamos de su boca resonando con eco como era la palabra diálogo la palabra entendimiento la palabra empatía en definitiva la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para desde ahí desde esa comprensión intentar acercar postura de manera que el producto final tuviera las mayores alianzas posibles los mayores adeptos posibles que pena que durante la campaña de las elecciones generales y ahora también al inicio de las campañas de la campaña municipal tenemos que escuchar que aquellos que queremos permanentemente dialogar que queremos utilizar las instituciones para producir acercamientos que queremos y que necesitamos ponernos en la misma órbita para ser capaces desde ahí de hacer una construcción colectiva que pena que la palabra diálogo esté tan denostada que incluso algunos Partido Popular Ciudadanos permanentemente que hablamos de la posibilidad de establecer puentes de entendimiento capacidad de echar una cuerda un anzuelo para que aquellos que no se encuentran cómodos en el ámbito territorial o en el ámbito de la cohesión social que siempre hablamos de lo territorial y no hablamos de los problemas reales que tienen la gran mayoría de los ciudadanos de este país que la palabra diálogo se asimile por esa miopía política con sesiones con chantajes con debilidades o con incapacidad de imponer por la fuerza aquello en lo que algunos creen y yo quiero desde aquí desde Euskadi desde una tierra que representa la tolerancia que representa el diálogo la capacidad de levantarse por muchas veces que se le tumbe de reconstruirse la capacidad de mirar al futuro de ser generoso de ser sacrificado quiero reivindicar el diálogo que representó Alfredo Pérez Rubalcaba diálogo sin chantaje sin concesiones pero con generosidad con generosidad porque sólo la democracia se puede construir desde el entendimiento desde la vocación de querer sumar al proyecto colectivo un país no lo construye un partido político no lo construye un solo líder lo construyen los hombres y mujeres que diariamente se levantan que se reconocen en aquellos que los representan que ven que las instituciones están limpias de corrupción que aquellos que nos dedicamos al servicio público tenemos una hoja un currículum que es un currículum limpio que no estamos aquí por el interés personal que estamos para intentar aportar un granito de arena a la construcción de una sociedad que obligatoriamente tiene que ser más justa por eso personas como Alfredo que estaban probablemente lo decíamos antes tomando un café en su zona de confort estaba pues como dice habitualmente la gente con su vida resuelta sin tener que preocuparse más allá del bienestar familiar el bienestar de sus amigos yo me quito el sombrero con los políticos que cayendo la que cae de denostación de la vida política dan un paso al frente se dicen levantan la mano diciendo aquí estoy disponible y piden ayuda al resto de compañeros para que realmente puedan presidir una institución democrática en este caso el ayuntamiento que permita mejorar la vida de los ciudadanos gracias Alfredo gracias Teresa porque eso nos ennoblece como partido gracias y en esa construcción colectiva en ese espacio compartido que importante en estos tiempos que corren que las instituciones se sepan entender se sepan coordinar que sean correas de transmisión de políticas consensuadas que cada uno en sus competencias seamos capaces de desarrollarlo en todos los rincones necesitamos un ayuntamiento como el de Baracaldo como los ayuntamientos en general de Euskadi necesitamos que estén gobernadas por los socialistas necesitamos que las diputaciones forales estén gobernadas por los socialistas no por ninguna cuestión concreta que no se pueda confesar por algo muy claro porque las políticas tienen que estar bien coordinadas articuladas tenemos que remar en la misma dirección más allá de quien sea el responsable último de llevar a cabo una competencia al final quien da la cara aquí en Baracaldo cuando sea alcalde será Alfredo y tendrá que responder desde las políticas de empleo que no las tiene el ayuntamiento como con las políticas sanitarias o las políticas educativas que están en manos de otras administraciones porque la gente lo que quiere es respuesta y quiere que su alcalde su alcaldesa se pongan de acuerdo con aquellos que gobiernan la comunidad foral o con aquellos que están en las diputaciones o con el propio gobierno de España por eso necesitamos para este momento del país una correa de transmisión entre todas las administraciones una vez que hemos ganado las elecciones generales que permita que esta legislatura Alfredo Teresa sea la legislatura de los ayuntamientos la legislatura que discuta sobre la financiación local la legislatura que devuelva competencia a los ayuntamientos que nunca se le tuvieron que quitar porque son las administraciones más cercanas al ciudadano las que mejor lo conocen las que su realidad la viven en el día a día y tenemos que devolverle competencia que en los tiempos de la crisis se les arrebató por parte del Partido Popular MOR de que no tenían una financiación adecuada todo lo contrario devolvamos competencia demos financiación empoderemos a las administraciones que están cercanas a los ciudadanos porque más ayuntamientos significa más democracia más justicia social más igualdad en el conjunto del país legislatura municipal y ayuntamientos y ese y ese compromiso es el que tenemos que desarrollar durante toda esta campaña y lo tenemos que hacer después de que hemos demostrado durante estos diez meses ni siquiera un año de gobierno socialista que es posible cambiar la realidad del país que es mentira aquello que nos cuentan sobre el pensamiento único de que solo hay una vía de salida de la situación de crisis o de administración de la recuperación económica compañeras y compañeros no podemos permitir que aquellos que nunca entendieron las causas de la crisis que castigaron a la clase media a la clase trabajadora en definitiva a aquellos que no eran culpables de la situación de la situación que se produjo en el mundo sobre la que sobrevino la situación financiera y la situación de crisis no podemos dejar que sean los mismos los que administren la recuperación solo si los socialistas gobernamos las instituciones habrá una garantía para los ciudadanos aquí y en Europa de que realmente hemos aprendido la lesión de que realmente tenemos que controlar gobernar las instituciones para que no vuelvan a ocurrir estas burbujas financieras que hacen que al final como siempre los que paguen los platos rotos sean los trabajadores los parados los pensionistas los jóvenes aquellos que solo tienen sus manos para poder defender sus intereses y que no se enriquezcan como siempre las grandes corporaciones los grandes capitales porque cada vez que este país ha tenido beneficios se han privatizado esos beneficios se han pasado a manos de unos pocos y cada vez que ha habido pérdida la hemos socializado entre todos cada vez que ha habido que apretarse el cinturón hemos sido los hombres y mujeres de bien de este país los que hemos tenido que levantar a pulmón la situación económica de un país que se ha hecho a costa de los trabajadores y a costa de los servicios públicos y de la propia clase media pero hemos inaugurado un nuevo ciclo y yo quiero decir que las elecciones que ganamos el próximo día el próximo el pasado perdón el día 28 de abril ha supuesto un punto y final un nuevo ciclo que empezó con el gobierno de España que continuará con el ayuntamiento de Baracaldo y con la mayoría de los ayuntamientos de España y también con las comunidades autónomas de compañeros socialistas que se presentan para defender la sanidad para defender la educación para defender la dependencia como siempre ha defendido este partido así que el viento a favor tenemos buen tiempo tenemos buena corriente tenemos buenas vibraciones esa es la fuerza que nos tiene que llevar hasta el próximo día 26 de mayo para conseguir completar el mapa institucional que va a permitir poner a los ciudadanos en el centro del sistema tenemos que retomar muchos derechos que quedaron aparcados durante la crisis probablemente el más importante la precariedad laboral hemos hecho cosas fundamentales durante estos diez meses quizá aquella que ha tenido más impacto en la vida cotidiana de la gente haya sido la subida del salario mínimo interprofesional o la actualización de las pensiones al IPC fijaos subida del salario mínimo interprofesional que entonces cuando planteamos algo tan racional tan lógico como que una persona que trabaja ocho horas diarias pueda tener un salario de 900 euros al mes como mínimo algunos se llevaban las manos a la cabeza diciendo que eso era el desastre económico los manis rotos de los socialistas los despilfarradores de los socialistas para ellos siempre el gasto público fue un problema y sin embargo los datos han puesto de manifiesto no solo que era mentira que la subida del salario mínimo no destruía empleo sino que la pasada encuesta de población activa la estadística que pone de manifiesto los datos reales de ocupación del país han puesto de relieve que el salario mínimo interprofesional no solo no destruyó empleo sino que durante estos primeros cuatro meses en este país se ha creado empleo empleo de calidad empleo estable empleo digno para todos los trabajadores que están esperando una oportunidad por eso las mentiras las mentiras económicas de la derecha las mentiras respecto a que la mejora de la vida cotidiana de la gente normal de este país es un lastre para el crecimiento económico una vez más se ha demostrado que era una falacia que era una coartada en definitiva que era una mentira este gobierno sabe bien por dónde tiene que caminar cuáles son los retos que tiene para el futuro y necesita de los ayuntamientos en una tarea que es una tarea que requiere del esfuerzo de todos la lucha por la igualdad los ayuntamientos lo decía Teresa tenéis tenemos una tarea insustituible en la lucha por la igualdad porque somos la administración que mejor conoce la realidad de las mujeres que mejor previene a partir de la sensibilización de la educación de las campañas que nos permitan combatir el elemento más negativo de la desigualdad de género como es la violencia pero no nos conformamos solo con que por supuesto no haya ya ninguna mujer que muera asesinada a manos de su pareja es que la igualdad requiere seguir pedaleando para que podamos tener visibilidad combatir la brecha salarial que estén presentes en las mujeres en los órganos de gobierno en los consejos de administración necesitamos la mirada femenina porque la sociedad para seguir progresando necesita también esa mirada complementaria de la mitad de la población que no tuvo nunca una oportunidad para poder aportar todo aquello que llevaba dentro y lo hacemos de la mano y en compañía de nuestros compañeros varones de hombres que siempre nos han apoyado en la lucha por la igualdad el feminismo no es lo contrario del machismo el feminismo es la búsqueda sincera sensata por una igualdad efectiva que nos permita estar en la misma par de condiciones que nuestros compañeros varones y necesitamos a los ayuntamientos para revitalizar los servicios públicos y necesitamos los ayuntamientos en la lucha contra el cambio climático en el cambio de los hábitos de consumo de la mayoría de los ciudadanos para que seamos conscientes de que esta generación probablemente es la última que tiene en su mano la capacidad de parar el deterioro del planeta hay ya daños que son irreparables que se han hecho al planeta en esa mal llamada civilización tenemos que hacer compatible el bienestar el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente y este país por su enclave por su historia tiene una oportunidad de oro para aprovechar ese reto climático y convertirlo en oportunidad para el empleo en oportunidad para la inversión en oportunidad en definitiva para el crecimiento y para la creación de empleo así que todos juntos todos de la mano remaremos en esa dirección y en esos retos del futuro y también quería compartir con vosotros en esta tribuna del día de hoy quería advertir sobre el riesgo que tiene seguir apostando por formaciones políticas que tienen una clara visión excluyente de la construcción de España de la construcción del mundo y yo diría que de la construcción de la sociedad porque veréis no es verdad que haya nacionalismo blando o nacionalismo de menos calado que otros nacionalismos el nacionalismo es como el embarazo o estás embarazada o no estás embarazada o eres nacionalista o no eres nacionalista o eres excluyente o no eres excluyente no se trata de que haya gradación en los términos del nacionalismo otra cosa es que algunos estén agazapados esperando un mejor momento o intentando que lleguen condiciones objetivas que les permita realmente declarar construir aquello en lo que creen nosotros tenemos que ser y somos una alternativa real al nacionalismo en este caso de Euskadi como hay nacionalismo en otros lugares de España que no quieren esa construcción colectiva o que niegan esa capacidad como país que tenemos de sumar todo para que todos podamos avanzar sin que nadie se quede atrás la alternativa al partido socialista en Euskadi no puede ser el nacionalismo que representa al PNV perdimos las elecciones municipales en esta ciudad por escasamente cuarenta y tantos o cincuenta votos imaginaos lo que significa movilizar hasta el último vecino o vecina que esté en nuestro entorno cincuenta votos hacen que se pierdan cuatro años de la historia de una ciudad cincuenta o sesenta votos hacen que una ciudad se incorpore a la innovación se incorpore al progreso se incorpore a la modernidad tan sencillo como eso y hoy por hoy la única alternativa segura la única garantía del progreso de esa modernidad la representa el Partido Socialista y eso compañeras y compañeros se lo tenemos que explicar al conjunto de los ciudadanos al conjunto de nuestros vecinos y de nuestras vecinas porque cualquier lugar es un lugar propicio para la militancia no se trata solo de que aquellos que venimos a los actos políticos que hoy lo hacemos en nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba pero que también estamos aquí para acompañarte Alfredo para decirte que no estás solo en esta tarea que te podemos comprometer que si efectivamente como lo haremos el próximo día 26 ganamos la alcaldía de Baracaldo todos estos hombres todas estas mujeres son los primeros que te van a ayudar a construir una sociedad que conecte con la gente una sociedad que realmente sea capaz de apuntarse a la inversión sea capaz de atraer talento sea capaz en definitiva de superar el diferencial que tiene Baracaldo con el conjunto de Euskadi en materia de desempleo que en definitiva seamos capaces todos de aportar un granito de arena para la construcción de una ciudad que sea más habitable que permita respirar bienestar y que permita sobre todo combatir la falta de crecimiento económico y eso lo vamos a hacer todos y todas juntas y para ello os necesitamos a todos no solo a los que hemos venido o a los militantes del partido sino que nuestro grito nuestra invitación nuestra apelación es a los hombres a las mujeres de bien de progreso que quieren la paz que luchan por la libertad que confían en unos valores que permiten que el futuro se presente mejor que el presente que vivimos que confían en los jóvenes que son capaces de cuidar de sus mayores valores de sentido común valores que nos permiten seguir trabajando seguir avanzando adivinando el futuro para estar preparados para darle una respuesta ya desde ahora desde este presente así que no es más importante el que viene aquí a dar un discurso o aquel que sale en la televisión o el compañero que ha dejado su vida por intentar que este mundo sea un mundo más habitable todos y cada uno de nosotros somos insustituibles nadie puede hacer nuestra tarea colectiva y la grandeza de nuestro partido representada hoy por Alfredo son los hombres y mujeres que lo componen soy todos vosotros y vosotras necesitamos vuestro trabajo necesitamos vuestro esfuerzo por eso por eso escasamente ¿cuántos días? 14 ¿no? 14 días son los que nos quedan para convencer hasta el último vecino y de nada vale ese mal llamado no quiero sacar el tema de política porque discutimos no voy a preguntarle a alguien a mi cuñao que es lo que va a votar por si se siente incómodo no nuestra tarea ahora es interpelar al que tenemos al lado buscarlo ir por el voto que sabemos que se va a dirigir a otra formación política o que tiene la tentación de quedarse en casa no son tiempos de ponerse de perfil y hay que decírselo a la gente no es tiempo de que otros decidan aquello que cada uno de nosotros queremos es el momento de la participación es el momento de que la gente realmente grite con voz alta con voz clara que es necesario poner a los ciudadanos en el centro de la actuación política así que Baracaldo hombres y mujeres de esta ciudad confiamos en vosotros confiamos en los mayores que necesitamos que vosotros transmitáis que para poder mantener unas pensiones que claro que son sostenibles claro que se pueden mantener para el futuro necesitamos que las administraciones estén gobernadas por socialistas gente joven la gente que tiene que decidir ya sobre lo que quiere que este país represente también mañana tenéis que buscar a la gente joven y tenéis que empoderarla para que realmente piensen que la política puede cambiar su vida que el voto es la única arma el único instrumento que tenemos la gente humilde la gente de clase media para cambiar este país el único la única papeleta que nos permite a todos ser iguales el que tiene más o el que tiene menos el que es empresario o el que es trabajador aquellos hombres y mujeres que realmente persiguen un país mejor así que Euskadi Baracaldo Vizcaya necesitamos vuestra movilización necesitamos vuestros votos así que arriba a por ello a ganarle a ganarle al PNV en esta ciudad y en Euskadi porque de vuestra fuerza depende el bienestar de los ciudadanos así que ánimo arriba y a ganar arriba